... Bueno, en primer lugar dar gracias a la Universidad de Alicante por haberme invitado a formar parte de este evento... ...muy especialmente a los organizadores, a Isabel, a José Manuel y a Rafa. Se han equivocado, le han dicho que el curso se habla en dos idiomas, en castellano y en valenciano... ...hoy vamos a hablar también en murciano, que va a ser el más difícil que van a poder entender... ...pero bueno, vamos a hacer uno lo posible. Realmente yo había preparado la charla para, me creía que era de hora y media, o sea, voy a ir un poquito más rápido... ...y cortaremos cuando haga falta. Tengo en una semana que hablar, como ha dicho Isabel, tengo la suerte de dar muchísimas conferencias a lo largo del año... ...pero tengo en una semana las dos más difíciles. Las mandos más difíciles son una en Bilbao la semana que viene, que tengo que resumirlo todo en nueve minutos... ...y otra hoy, dos hoy, de hora y media o de hora y pico cada una. Por lo cual, ajustarse a ese margen es bastante complicado, pero vamos a intentarlo. Miren, en primer lugar, aunque si habéis lo dicho, me gusta siempre, y sobre todo cuando vamos a pasar aquí toda la mañana juntos... ...comentarles un poco a qué me dedico yo, ¿vale? Porque aquí se ha hablado de que soy divulgador científico y yo no soy divulgador científico. Es más, no conozco muy bien la figura del divulgador científico. Yo soy profesor de universidad. Doy clase en las carreras de bioquímica, de biotecnología, de biología, de ciencia y tecnología de alimentos... ...todas de la Universidad de Murcia. Aunque, como aquí ya sabéis, este verano lo he podido comprobar. La gente asocia mal las horas que da un docente a lo que se dedica un profesor de universidad. ¿Por qué? Porque realmente estamos dando allí... Yo estoy dando alrededor de 5 o 6 horas semanales, como mucho, y paso 10 horas en el departamento. ¿A qué me dedico? Sobre todo a investigar. Y esa es mi verdadera profesión, investigador y docente. Docente e investigador, pero sí, hace un tiempo saqué escientia, saqué el blog... ...y ya, como dicen en mi tierra, si hay que ir se va, pero ir para nada es tontería. ¿Y a qué me refiero? A que ya participo en muchas plataformas de divulgación. En AUGAS, en Principia, en Hablando de Ciencia, soy miembro de ARP, a la asociación a la que también quiero agradecer el patrocinio del evento. Y como ha dicho Isabel, hice una pequeña incursión en el programa de órbita laica en la sección de Ciencia en la Cocina... ...que ya os digo que ha muerto la sección de Ciencia en la Cocina. Yo no, no, estoy aquí. Estamos hablando de pseudociencia, yo estoy aquí, aunque no lo parezca. Pero no repite este año. Y desde esta temporada también en el diario La Verdad, cada 15 días publico un artículo. Bien, pero el escepticismo se equivoca. Y así empiezo. El escepticismo creo que se equivoca realmente. Creo que se equivoca, o por lo menos creo que... O nos equivocamos. Que volcamos las fuerzas, muchísimas fuerzas en algo, pero pocas fuerzas en otras cosas. ¿A qué me refiero? A que el escepticismo normalmente se centra en esto. Se centra en la gente, en los oráculos de los espíritus, la homeopatía, como han dicho, las flores de Bach, el reiki, la imposición de manos. Y luchamos contra eso muchísimo. ¿De acuerdo? ¿Hay que luchar contra eso? Sí, por supuesto que hay que luchar contra eso. Y todos los esfuerzos que se hagan es poco. ¿Vale? Pero por favor, levantad la mano de aquí. Como vamos a ver todas las mañanas, tenemos que interactuar porque si no yo aquí caigo. ¿Quién conoce a gente que se trate con flores de Bach? ¿Pero quién conoce a gente que se trate con flores de Bach? Bien. 15 personas. ¿Vale? Eso está bien. ¿Quién conoce a gente que se trate con imposición de manos? Otras 10 o 12 personas. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que hay que luchar contra todo eso. ¿Vale? Pero también hay que luchar contra otras cosas. Y a eso me refiero yo. A que yo aplico también el escepticismo, no solamente en todo eso que hemos estado viendo, sino en otras cosas que están más en el día a día. ¿Vale? ¿Quién conoce a alguien que tenga en casa, por ejemplo, un alimento enriquecido en cualquier cosa? ¿Quién conoce? Vale. Hay gente que no levanta la mano. ¿Vale? Hay gente que no. Que vive en la burbuja de Alicante y ellos están metidos aquí y no conocen nadie. ¿Quién conoce a gente que haya comprado algún cosmético en su vida? Entre ellos, vosotros mismos. Todos. ¿Vale? Y ahí por qué no somos escépticos. Y ahí por qué no luchamos. Y a eso me refería. En que el escepticismo a veces nos centramos en esas cosas. ¿De acuerdo? Pero luego somos poco escépticos con estas cosas. Y todos compramos y no hay ningún problema. Y nos echamos las manos a la cabeza que hay que echárselas con la homeopatía, que hay que echárselas, por supuesto. Porque tampoco estoy de acuerdo con Rafa, con lo que ha dicho, de que la homeopatía es... Bueno, no te pase nada. Lo peor que te puede pasar, lo mejor que te puede pasar con la homeopatía es que no te pase nada. Eso es lo mejor que te puede pasar. Lo peor es que sustituyas a determinados fármacos y ya te cargues tu salud. Vale. Entonces, pero con esto por qué no somos escépticos. Y por qué no somos críticos. Y por qué no hablamos de esto. Pues también os lo voy a decir. Todavía os lo voy a decir. Porque es fácil hablar del rey. De homeopatía. Es fácil hablar de flores de bach. ¿Te metes en un lío si estás aquí en una charla contra las flores de bach? ¿Te puedes meter en un lío si hablas contra Danone, L'Oreal, con nombre y apellido? Ahí está la clave también. Que no arriesga, no gana. Pero también hay que llevar cuidado con estas cosas. Bien. Miren. Esa charla podría resumir todo lo que pasa con las pseudociencias. Tanto las primeras que le he dicho como las otras. Esta diapositiva. Esta diapositiva, estas imágenes, no sé si las conocéis. Son las últimas, la última, que fue de hace unos meses, encuesta de percepción social de la ciencia que sacó la FECID. ¿De acuerdo? ¿Y por qué digo esto? Porque esta es la clave de todo lo que voy a hablar hoy. Que va a ser mucho. Miren. La percepción social de la ciencia, por parte de la sociedad española, va en aumento. La gente tiene cada vez en mejor estima la ciencia. ¿De acuerdo? O eso dicen. También siempre digo en las conferencias que estas encuestas hay que cogerlas un poco entre comillas. Porque imagínense ustedes que van por la calle y alguien le pregunta Isabel, ¿tú estás a favor de la ciencia? O sea, si dice que no eres un malo. Todo el mundo dice que sí. Claro. Entonces por eso cada vez aumenta más. Bien. ¿Y qué dice ahí? Dice la imagen social que tiene la sociedad de las profesiones. Y las dos mejores valoradas son los médicos y los científicos. ¿Vale? Estos son dos datos positivos. Que la gente cada vez tiene mejor estima la ciencia y que la labor del científico es cada vez más respetada por la sociedad. Pero también está esta. ¿Y esta gráfica qué es lo que dice? Esa gráfica dice que el nivel medio de conocimiento científico de la sociedad española es medio o bajo. Y estas tres gráficas, en su conjunto, que haya un mayor interés por la ciencia, que al científico se le respete, pero que no tenga ni respaldo ni idea de ciencia, hay quien se ha aprovechado de eso. ¿Y quién se ha aprovechado de eso? Pues se han aprovechado de eso, si esto pasa, innumerables empresas. El sector empresarial. ¿Por qué? Para utilizar determinado tipo de publicidad. Determinado tipo de publicidad basada en lo que un día bauticé con el nombre de marketing pseudocientífico. Eso me ocurrió un día y ahí se ha quedado. ¿A qué me refiero? Me refiero a utilizar eslogan, vocablo, jerga, imágenes basadas en la ciencia y basadas en el científico para con eso atraer al consumidor, porque con las encuestas que os he puesto tiene, respeta muchísimo a la ciencia, hace a sus productos, aunque no haya ningún rigor científico detrás. Pongo eslogan, que si las defensas, que si el sistema inmune, que si ayuda a esto, ayuda a la otra, vitaminas, utilizo un tipo que sale con una bata explicándolo, ¿por qué? Porque a la gente le atrae la ciencia y así vendo más. De todo eso es de lo que vamos a hablar. ¿Conocen esta imagen? Empezamos con la cosmética. ¿Alguien conoce esta imagen? Es la primera vez que la pongo, ¿eh? Nadie la conoce. Alguien debe conocerla. El bálsamo de Figuera Brás, ¿vale? Esta imagen corresponde al Quijote, ¿vale? Y estamos hablando ya de cosmética. Y la picaresca en la cosmética viene de hace muchísimo, muchísimo tiempo. El bálsamo de Figuera Brás, ¿qué era? Eso es de la época carolingia, cuando decían que Figuera Brás y su padre habían conquistado, en la leyenda decía que habían conquistado Roma, y entonces utilizaban el ungüento con el cual se embalsamaba a Jesucristo porque curaba absolutamente todo. Ese bálsamo de Figuera Brás continuó y aparecía, ha ido apareciendo muchísimo tiempo. Apareció en el Quijote, cuando el Quijote decía que él conocía la verdadera receta y cuando le pegaban esas palizas, le decía a Sancho cuál era la composición. Decía que él conocía la composición y se la decía. Y decía que era, mi madre, aceite, que sal, que vino, que romero. Pero, pues prácticamente lo mismo que ocurre ahora con los cosméticos. Entonces, todo el tema de la picaresca en cosmética viene desde hace muchísimo tiempo y ha seguido hasta ahora. Y hasta el punto, hasta el punto que fíjense, hasta dónde llega el tema. Esta me la descargué ayer, no, antes de ayer. Estamos hablando del 30 de agosto del 2015. Un artículo que ha salido en una revista científica, donde dice de impacto, etcétera, donde habla la decepción en la cosmética, las claims, la publicidad, los engaños, etcétera. Estamos hablando que desde la época carolingia, hasta el 30 de agosto del 2015, seguimos hablando de las trampas en la cosmética, de cómo nos engañan, etcétera, etcétera. Y eso se seguirá repitiendo. Hasta el punto, hasta el punto de que, ¿sabéis cuánto dinero mueve la publicidad en cosmética? ¿Cuánto dinero mueve? Pues solamente entre España y Portugal estamos hablando del año 5.000 millones de euros en publicidad de cosmética. Y las dos empresas que más se gastan en publicidad del mundo, en publicidad de cualquier tipo, junta alimentación, junta telefonía, junta todas las que quieran, las dos, Procter & Gamble y L'Oreal. O sea, que no estamos hablando aquí de ninguna tontería. Por eso he empezado diciéndole que no es fácil hablar de esto. Porque aquí, al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dinero y con nombres y apellidos. ¿Y por qué? ¿Por qué se gasta tantísimo en publicidad en cosmética? Porque esto es una... Es como un niño siempre lo meto en las charlas. Hable de lo que hable. Aparece, por lo menos, lo tengo aquí fijado. ¿Por qué siempre se habla, siempre se gasta en convética, se invierte la publicidad y todo? Pues porque eso es una opinión personal. Y es porque en tiempos de crisis, aunque estemos en crisis, la gente siempre quiere tener sus pequeños caprichos. No todo el mundo se puede permitir un gran coche, una gran casa, pero siempre se puede permitir un perfume, algo que intente equipararlo, aunque sea psicológicamente, a las clases altas. Y ahí la publicidad en cosmética es por donde nos engancha. Desde las clases más altas hasta las clases más bajas, siempre la gente recurre a la cosmética, aun en tiempos de crisis. Y eso lo saben las grandes empresas. ¿Conocen ustedes lo que es la Twin Cosmética? ¿Alguien ha oído hablar de la Twin Cosmética alguna vez? La Twin Cosmética, esto se supone, o dicen, todo lo que se escribe, es que viene de Estados Unidos. Hasta que hablé de ella por primera vez en una charla en Barcelona, y entonces, un gran amigo, y un gran divulgador, Pérez Tupin ya, levantó la mano y me dijo, José, yo vivo en Estados Unidos, y en Estados Unidos ni Dios ha oído hablar de la Twin Cosmética. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que tú dices que esto viene de Estados Unidos y parece que la cosa cambia. La Twin Cosmética, avalada por personajes, grandes personajes y famosos personajes de los que hoy hablaremos, como David Beckham, como Madonna, como Balongoria, etc. ¿De qué se trata la Twin Cosmética? La Twin Cosmética, que es de lo que vamos a estar hablando ahora durante unos minutos, es la mezcla de la cosmética tradicional y de la nutricosmética. ¿A qué me refiero? Cosmética natural es toda esta, toda la cosmética que nosotros entendemos normalmente. Cremas, sueros, todo eso es la cosmética natural. Como veis, siempre el mensaje científico del que hablaremos aparece. La tecnología de las células madre, pone ahí, del doctor Kaspari, que si rejuvenece el ADN, el término ecológico, biológico, ecoduchas, etc., siempre aparece, terminología y jerga científica. ¿Vale? Hablaremos de la cosmética tradicional. Y la otra es la nutricosmética. ¿Habéis oído hablar de la nutricosmética? La nutricosmética se llama la belleza desde el interior. Estamos hablando de las pastillas que ahora se consumen y que se supone que te sirven para la celulitis, para rejuvenecer, para la piel, para que no se te caiga el pelo, etc. Cosmética tradicional. Se adiciona sobre la epidemia, las típicas cremas, nutricosmética son las pastillas. De la nutricosmética, la primera vez que oí hablar fue esta señora. ¿Vale? Esta señora sí que la conocemos, ¿no? O tampoco la conocemos y seguimos en la burbuja de aquí, del campus de Alicante. Esta señora es Mariló Montero. Y entonces, y es porque aunque les voy a hablar de muchos productos y tal, no quiero que las charlas se... Me interesa más que toda la mañana de hoy. Nos quedemos con lo que hay, con el mensaje que mando detrás, que con la risa del producto. Me interesa más el mensaje. ¿A qué me refiero? Programa de máxima audiencia, ¿de acuerdo? Las mañanas de no sé qué. Mariló Montero. Y aparece hablando de nutricosmética y lleva allí a una persona que tiene un libro, que estaba allí el libro, evidentemente, no me parece mal, pero una persona que decía que era el presidente de la Sociedad Española de Nutrición Terapéutica y Nutricosmética. Fijaos, el título de la sociedad, ¿vale? He intentado, pero seguramente que existirá, pero yo no he logrado encontrarla, pero he tecleado varias veces esa sociedad. Y nunca me aparece nada. Solo me aparece el libro y el nombre de la persona que apareció en el programa de Mariló Montero. ¿Qué es el mensaje que estoy mandando con esto? Programa de máxima audiencia, presentadora de la más conocida, un tipo que sale hablando diciendo que pertenece a una sociedad española que queda muy bien, nutrición terapéutica y nutricosmética, y eso es lo que llega a la sociedad, ¿vale? Eso es lo que llega a la sociedad. Bien. Ahora, les voy a contar una cosa. Hasta hace muy poco tiempo, los mensajes publicitarios sobre cosmética valían absolutamente todo. Tú podías decir lo que te diera la gana en un mensaje publicitario. ¿Por qué? Porque no había ninguna ley. No había nada que lo regulara. Existía una ley, la gente cuando digo esto, sí, sí, está la ley, no sé qué, no, no. Diferenciemos entre las leyes o los reglamentos que van dirigidos a la toxicidad del producto, o a que el producto sea seguro, que para eso sí que había reglamento, y diferenciemos de aquellos productos que van dirigidos a la funcionalidad del producto, a que sirve para esto o sirve para lo otro. Entonces, son seguros y hay su reglamento, pero en cuanto a lo que sirve valía decir absolutamente de todo. Hasta que apareció un reglamento, un reglamento que tiene, un reglamento sobre, que me dio una gran alegría, porque es un reglamento muy, muy bueno. Es decir, qué cosas tiene que cumplir un producto ya, para que sea verdad lo que dice. Tiene luces, muchísimas, pero como dije ahí, tiene también alguna sombra, ¿vale? Y esas sombras, esas dos pequeñas sombras de las que voy a hablar, echan por tierra todas las luces de lo que está ocurriendo. Fijaos, ahora mismo, ya, para que un cosmético pueda salir al mercado, y con unas propiedades que diga que tienen, tiene que haber pasado por todos los controles científicos, y debe haber, sí, todo lo que tiene que estar avalado por artículos científicos, por informes, etcétera. Cosa que antes no ocurría. ¿Eso es bueno? Sí. Por otra parte, el mensaje, el mensaje que se mande, tiene que ser entendido, y este es uno de los grandes problemas, entendido por lo que se conoce como el consumidor medio. Y ahora veremos lo que es el consumidor medio. Pero lo que quiere decir la ley es que no puede poner frases raras que no comprenda nadie. Ve a leer esto, ¿vale? Dice, Dercos Neogenic Tratamiento de Renacimiento Capilar. Este Moxidine 5%, molécula patentada. Y ahora, esta es la publicidad. Primera molécula de acción biomimética que estimula un entorno óptimo para las células madre, para favorecer su buen funcionamiento. Los bulbos en fase de inactividad despiertan. El número de fibras capilares aumenta. La cabellera se redensifica. Yo soy de Murcia, ¿vale? Consumidor en medio, bajo. Pero eso no hay nadie que lo entienda. ¿De acuerdo? Seas de Murcia o no lo seas. Eso se supone que ya la ley, eso no te permite mensajes que sean tan recambolescos para un especialista, lo puede entender, pero un consumidor medio, eso no me lo sabe traducir de qué estamos hablando, aunque ahora veremos dónde está el problema. Bien, tampoco vale esto. El típico mensaje de 9 de cada 10 dentistas, 9 de cada 10 dermatólogos, siempre son 9 de cada 10, ¿eh? Nunca son 7, nunca son 4, nunca son 5, siempre son 9 de cada 10. No valen ya. ¿Por qué? Porque una opinión, aunque sea de profesionales, no es válida para respaldar un producto. El producto se respalda con informes científicos, como he dicho antes. Algo que va a ser fundamental en la charla, en la tocha de hoy, es que el producto, el cosmético, tiene que basar su efectividad en el producto global, no en algún ingrediente que lleve. Es decir, si yo tengo una crema, no puedo decir, o un champú, no puedo decir, como veremos, este champú lleva arginina, y como la arginina sirve para esto, pues el champú sirve para esto. No. Las pruebas científicas deben ser sobre el champú, o sobre la crema, o sobre el suero, no sobre un ingrediente. ¿Por qué? Porque hay muchos ingredientes, pueden reaccionar entre ellos, y puede ser que uno anule al otro. ¿De acuerdo? Bien. Eso también es bueno. Otra cosa importante, que dice, que me gusta, de la ley esta. Lo que dice la ley es que no se puede denigrar a ningún ingrediente que haya sido autorizado legalmente. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. Vamos a intentar ser sinceros. Intentarlo. ¿Vale? Vamos a ver. Cuando yo digo productos como... Ojo. Y no entramos todavía en ellos. Pero digo cuando un producto tiene 0% en parabenos, ¿qué mensaje estoy mandando? Olvídense, me da igual por ahora que sepan lo que es un parabeno. Por ahora. Pero si yo digo 0% en parabenos, ¿qué significa eso? ¿Que el parabeno es malo? ¿Sí o no? Ese es el mensaje que estoy mandando. Eso es como en alimentación y ya lo veremos el... Sin conservante ni colorante. Sin aditivos. El mensaje que estoy mandando es que el conservante o el colorante o el aditivo es malo. ¿Vale? Ese es el mensaje subliminal que estoy mandando con el 0%. Bien. Pues ya no se permite. ¿Por qué? Porque si un parabeno o cualquier ingrediente ha pasado todos los controles sanitarios que exige la ley, tú no puedes denigrarlo ni manzar el mensaje subliminal de que, en el caso de que los tuviera, es malo. No. Pues si son malos, que si los controles se suban más y entonces se elimine. Pero sobre algo utilizado tú ya no puedes insinuar absolutamente. También es bueno. Ahora, hay cosas malas. En este reglamento que fastidian todas las demás. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo que llaman la hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? La hipérbole es que se permite la exageración. Aquí veis, jugadores de fútbol, uno del Barça, que toca a uno del Madrid aquí, y el otro parece que le han pegado cuatro tiros. ¿De acuerdo? Aquí ven, para el lado contrario, para que no se me enfade, ahí se hay increíblemente algún madridista todavía por aquí. Fíjense cómo aquí hay uno del Barça que está tirado en el suelo, pero está mirando con el ojo a ver si le están sacando tarjeta o no le están sacando tarjeta. ¿Vale? ¿A qué me refiero con eso? A que dice la nueva ley que se permite la exageración para el consumidor medio. ¿Y qué es un consumidor medio? Pues según la nueva ley es aquel, aquel, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, quien además deberá haber interpretado el anuncio en el conjunto teniendo en cuenta los factores sociales, culturales y lingüísticos. Eso es peligrosísimo, haber metido esto. ¿Por qué? Porque ya hay empresas de cosmética que cuando están siendo denunciadas por el hecho de que no cumplen lo que están diciendo, ¿qué dicen ellos? La empresa se defiende diciendo Ah, es que era un hipérbole, es que es una exageración que yo he mandado. Entonces eso no era real. ¿Me entendéis el tema? Entonces se enganchan a eso. Hemos entrado en el terreno de la subjetividad. Para ti puede ser una exageración o para mí no puede ser una exageración. Y ahí se están agarrando todas. Al término del consumidor medio. ¿Qué es un consumidor atento y perspicaz? ¿Qué somos un consumidor perspicazes? Entonces ahí está habiendo un problema. Pero el gran problema es este. ¿Saben ustedes lo que es ese edificio? Ese edificio se encuentra en Italia. Ese edificio corresponde a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. ¿Vale? Y es una autoridad de la que hablaremos luego, un organismo que te dice si esto es bueno, si esto no es bueno, si los informes que han mandado justifican la publicidad, si no la justifican, etc. ¿Por qué lo saco aquí? Porque esa ley, la nueva ley de cosmética, hace que no haya para nada ningún tipo de control por parte de un organismo. No se ha generado un organismo que controle toda la ley. Es decir, ¿de qué sirve que yo diga, no, no, si tú quieres sacar un cosmético y poner una publicidad, tienes que enviar unos informes que lo avalen si no has creado un organismo al cual tener que mandar los informes que avalen. Si no has creado un inspector que vea que todo lo que dice la ley se está cumpliendo. ¿Eso a qué ha llevado? A que exactamente los mismos productos que habían antes de aparecer esta nueva ley en cosmética, sigan ahora. Esos productos que les he enseñado, la mayoría no se ajustan a la nueva normativa. ¿Vale? Pero como no hay nadie que controle, pues da exactamente igual haber sacado la ley o no. Y se ha convertido en un auténtico brindis al sol. Muy bien escrita, con muy buen reglamento, pero que no sirve para nada. Bien. ¿Conocen esa imagen? ¿Alguien se acuerda quiénes son? Sobre todo los más jóvenes, ¿sabéis quiénes son? Es una serie, una serie mítica, José Ramón, una serie que nos gustaba, con ocho basta. ¿Vale? Entonces, con ocho ejemplos que les voy a poner de cosméticos, basta para imaginarnos lo que está pasando aquí. ¿Vale? Miren, hay algo que no entiendo. Como he dicho, pertenezco al grupo de biotecnología en CIMATI, al grupo de investigación, doy clase en biotecnología, soy amante de la biotecnología, escribo mucho en biotecnología. Pero en biotecnología pasan cosas surrealistas. ¿A qué me refiero? Si yo ahora mismo digo, no a vosotros, pero si salimos a la calle y decimos, señores, ustedes están comiendo alimentos modificados genéticamente, ¿qué creéis que ocurre? Aparte de recibir un guantazo del tío, una denuncia, la gente está corriendo despavorida. ¿Pero por qué las modificaciones genéticas en alimentación están tan mal vistas y, sin embargo, las modificaciones genéticas en cosmética están muy bien vistas hasta el punto de que nos aparecen los genes, el ADN, por todo sitio? ¿Qué pasa con la ingeniería genética? ¿Que según la rama a la cual lo aplique es buena o es mala? Fijaos, he dicho que con 8 basta, bien rápido. La cosmética de los genes. Estos son productos que tienen, estos son productos formados por ADN vegetal o ADN marino, que parece ser que para alguien hay diferencia. ¿De acuerdo? El ADN es el ADN y no hay más que dar. Pero son cremas que te lo ponen. Y fíjense, productos, ojo, estamos hablando que este tarrito de ahí, en la mejor de las ofertas, se vende por 85 euros, ¿eh? Y si se vende es porque la gente lo compra. Y dice que se trata de una composición muy novedosa formada por filamentos de ADN que dan un aporte extra de ácidos nucleicos a la piel. De esta manera se protege al ADN. Vamos a ver, ¿estás protegiendo al ADN o estás adicionando ADN? ¿Vale? Entonces, al final, cuando te pones a rascar en toda esa publicidad, ¿de qué se trata? Lo que se trata es, si tú adicionas ADN, el ADN entra de un... Me da igual, ya he dicho, que sea marino o que sea vegetal. El ADN entra dentro de nuestro ADN. Evidentemente, si nosotros nos pusiéramos en contacto con cualquier cosa que nos pongamos en contacto tras pasar a la epidermis y llegar a nuestro ADN, estaríamos liquidados. Entonces, para empezar, no atraviesa la epidermis. En el caso de que le atravesara ese ADN, ¿qué ocurriría? Se introduciría en nuestro ADN en el caso de que atravesara. Tampoco. Porque nosotros tenemos nuestro mecanismo de defensa para eliminarnos sin ningún problema. ¿Vale? Entonces, esos filamentos de ADN, ¿qué hacen? Vamos a imaginar los que tenemos, los ponemos por encima de la piel y ahí se quedan. ¿Tienen alguna actividad enzimática? No. ¿Tienen alguna actividad que pueda realizar algo? No. ¿Para qué me lo venden? Te pones a escarbar, a escarbar, a escarbar y al final todas esas cremas en ADN, lo único que te dice es que ese ADN, y eso podría ser posible, no está demostrado que podría ser posible, que ese ADN hace que cuando te llega radiación ultravioleta, pues tú proteges tu ADN porque la radiación ultravioleta se va al ADN ese que le has puesto. Bueno, pues para eso ponte un filtro solar, que te va a costar muchísimo menos, y olvídate del ADN. Y no pagas 86 euros. Pero sin embargo hay que llevar cuidado con un poquito de esto de la cosmética de los genes. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que aquí no hay ley. La ley que hay no la controla nadie. Pero ¿sabéis lo que le pasó a esta gente de Genifique? Que al final son los de L'Oreal. ¿Vale? Porque es los de Lancôme, Lancôme, que viene de L'Oreal. Pues que han creado la famosa ciencia de los genes. Por eso los teclé ciencia de los genes en Google y lo aparece Lancôme por todo sitio. La ciencia de los genes está basada en un solo artículo. ¿Vale? En un solo artículo. Uno. En el cual, que está publicado. Está publicado en el cual los autores son gente del Instituto de L'Oreal. Los autores. Bien, con esto quiero quitar, por eso he dicho que vamos a hablar de ejemplos, pero veis diciendo cosas. ¿Hay algún problema porque a la gente se echa la mano a la cabeza porque un artículo científico no puede estar patrocinado, no puede estar, un artículo científico no puede estar financiado por una empresa privada de cosmética, de alimentación y tal? ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón desde el punto de vista científico para que una empresa, una empresa, no pague un estudio? ¿Cuál? Influenciar en los resultados o en las conclusiones. Ojo, esto no es un informe que luego sale la empresa. Esos son los resultados que tiene la empresa y que se mandan a una revista que tiene sus revisores, su editor, su referi, etc. Para mí no hay ningún problema, para mí, en el cual una empresa financia una investigación siempre y cuando los resultados que se expongan sean reales y siempre y cuando no se omita información. Claro, y dices tú, ¡buah! Eso, pero conspiranoia, la justa. Un buen caso o no, o no. Hay casos y no casos. Pero entonces nosotros no tenemos que echar, esto no vale porque hay una empresa que lo ha financiado. Bueno, vamos a ver. Lo que no vale es porque no podemos basar un cosmético, una ciencia de los genes, en un solo artículo, que además no habla para nada genética, y en el cual todo se basa en un test sensorial hecho sobre 34 mujeres. Todo se basa en eso, cuando te pones a leer el artículo. Ahora bien, les he dicho que no hay ley y que en Europa esto está siendo un problema, pero ¿qué les pasó a la gente de Lancôme? Porque en Estados Unidos los cazaron. ¿Los cazaron a qué me refiero? A que dijeron, vale, no hay ley para la cosmética, pero cuando tú hablas de activas los genes, has pasado de la cosmética a la medicina. Y como no me demuestra, porque es indemostrable, que me puedas activar los genes con esta crema, multa. ¿Me entendéis? Porque has saltado a la zona de la medicina y ahí los cazaron. Y los multaron bien. Entonces, pero claro, lo que es surrealista, y es otro de los mensajes que mando, es que haya distintos organismos que controlen tanto en cosmética como en alimentación, bien sea en Estados Unidos o bien estés en Europa. Es imposible, hay que armonizar un poquito la legislación internacional. ¿Por qué? Porque Lancôme, ¿qué hizo? Quitó esa publicidad de Estados Unidos, pero dejó esa misma publicidad en Europa porque aquí no los cazaban. Y eso es totalmente absurdo. Y veremos cómo en alimentación también pasa lo mismo. El segundo de Conocho Guata son los ungüentos con infrarrojos. La palabra infrarrojos se está poniendo muy de moda en los cosméticos. Entonces, una crema con infrarrojos, aquí tenéis una, que dice, fijaos esta etiqueta. Y volvemos, como siempre, al tema del mensaje del lenguaje científico. El lenguaje científico, que atrae al consumido. ADN más retinol más infrarrojos. Joder. Digo, el ADN ya hemos visto antes que Nanay. Los infrarrojos, ¿y cómo va a echar una crema? ¿Cómo va a emitir infrarrojos? Aquí está. Bueno, vamos a ver, todos sabemos, aquí hay físicos de gran renombre, que todos los cuerpos, por encima de una temperatura, emiten rayos infrarrojos. Pero, esto de que una crema emite infrarrojos y no llega a nosotros, ¿esto de qué va? Te pones a escarbar, que es lo que, claro, el consumidor que lo ve ahí, compra y fuera. Esto tiene que ser la releche. ADN más retinol más infrarrojos. No, pues te pones, de Lancaster, pues te pones a escarbar y lo que te dice no es que emite infrarrojos. No. Te dice que está basada en la tecnología de infrarrojos. Bueno, ya no son infrarrojos, es la tecnología, pero claro, es que es la tecnología de infrarrojos. Sigues escarbando y entonces te dice en la publicidad ya, pero ya en la página web, te dice que lo que te hace la crema es protegerte de los rayos infrarrojos. Ah, que no tiene rayos infrarrojos ni tiene tecnología de infrarrojos. No, te protege. ¿Y cómo te protege de la tecnología de infrarrojos? Te protege con el retinol. O sea, que una crema normal y corriente ¿vale? Podría publicitar exactamente lo mismo porque lo único que tiene es un tipo de provitamina que es la que te está defendiendo. Claro, estamos hablando de productos, lo que estoy hablando aquí, que superan ya los 300, los 400 euros. Las células madres se han puesto de moda. ¿Qué es una célula madre? Mejor dicho, ¿sirve para algo una célula madre? ¿Sirve para algo o no? Para regenerar. Fíjense, fíjense, las células madres son organismos celulares, multicelulares, que se diferencian, células especializadas, etc. Pues, ha tenido que sacar y que han proliferado, están apareciendo en la gran mayoría de cosméticos. Fíjate, ese que le he dicho antes del doctor Caspari, etc. Y dice, en los productos estos o uno con células madres de manzana, el estatus de células madres vegetales estimula la proliferación de células madres humanas, reduce líneas de expresión y arrugas, ofrece un efecto antioxidante, promueve una piel radiante, joven y de apariencia mucho más saludable. Entonces, la publicidad del producto. Pues ha tenido que salir la agencia española de medicamento y dar un informe diciendo que, claro, que las células madres sirven. Pero las que sirven son las células madres humanas. Y sirven para tratamientos, para tratamientos, para patologías, para determinadas enfermedades. Pero dice la Asociación Española del Medicamento que las células madres que se están utilizando en productos cosméticos no tienen ningún sentido y no han demostrado ninguna evidencia científica. Que las células madres sí, las humanas para determinadas patologías. Pero que las células madres vegetales en cosméticos no han demostrado absolutamente nada. Y ha tenido que salir un organismo dependiente del ministerio a decirlo. ¿Qué piensan de las terapias de belleza? Oroterapia, vinoterapia, chocolaterapia, en Murcia ahora estamos con la barroterapia. La barroterapia. Eso ya lo han hecho. ¿Qué pensamos de eso? ¿Son efectivas? ¿Creemos que son efectivas o que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué no? Porque claro, aquí los escépticos te decís no, pero por esto. Yo sí creo en las terapias de belleza. Pero creo en las terapias de belleza por los efectos sensoriales que puedan tener. ¿A qué me refiero? Alguien se mete en una esta de vino y se queda perfejo nudo. A otro le da por chupar candado. Cada uno que el chocolate, el aroma del chocolate te produce tal. Perfecto. Ahora bien, no me lo quiero disfrazar de ciencia algunas cosas. ¿A qué me refiero? Fíjense aquí. Spa, vinoterapia y chocolaterapia. ¿Vale? No se ve bien pero ahora se los señalo. Entonces, una cosa es que sensorialmente te produzcan efectos positivos. Pero sin embargo, es rodeado aunque no se va bien. Ahí. Y se lo voy a leer. La vinoterapia antirradical libre penetra rápidamente antioxidante restaurado de fibras de colágeno y elastina mejora estas circulatorias. No, no, no. Una cosa es que sensorialmente me parezca bien, me guste y otra cosa es que diga que activa los radicales libres y entonces la acción antioxidante. No. Es igual que la chocolaterapia me hable de la teobromina y entonces te diga que la teobromina sirve para atramientos contra la depresión, etcétera, etcétera. No. Eso, no. Pero la bomba de las la bomba de las terapias de belleza está en la comunidad valenciana. Es decir, lo que ustedes han hecho yo no digo que hayan sido ustedes, tampoco digo lo contrario, a lo mejor está aquí el representante. Pues eso me ha pasado. Así. Han ido más allá de esto. ¿A qué me refiero? Han sacado esto. Sí. Han sacado la horchaterapia ecológica. Es acojonante lo de esto. Esto funciona de la siguiente forma. La horchaterapia y esto es literal. Esto existe. Esto funciona es yo tengo una ¿cómo se llama? Una horchatería, ¿no? Yo tengo una horchatería, tú tienes un spa. Nos juntamos y entonces creamos la horchaterapia ecológica. Ecológica. En la cual en la cual horchaterapia ecológica te doy masajes con horchata. ¿Vale? Y entonces te digo que tiene propiedad de antioxidantes, ya te vendo en el spa ecológico horchata, ¿cómo se llame? Te vendo productos cosméticos que se proponen a partir de la que tiene como base científica la cosmética ecológica. Porque hay que meter la ecológica y el producto estrella son aceites biosensitivos ecológicos para facilitar las relaciones sexuales. Ustedes lo van a decir que a veces nos superan a nosotros, a la humildad. Pero, pero quiero ponerle quiero ponerle un quiero ponerle un vídeo. Porque es canal no, ¿no? Canal no, ojo que yo entiendo valenciano mucho, ¿eh? Araneo, Alicante y tal, y bien. Quiero ponerle un vídeo a ver si se ve rápidamente. Y es un vídeo donde está la clave de todo esto. Vamos a ver, es cuando en el programa de televisión, a ver si se ve el vídeo, que no lo sé, si no se lo cuento. ¿Eh? ¿Qué hacemos con el volumen? Esto es como, esto es como el como dar ese sobregusto y pues se oye ya, ¿no? No se oye, ¿no? No se oye. Eh, un segundo. Déjame un momentito. El tema está que hacen un reportaje para darle publicidad al rollo, ¿no? Pero la la periodista hace la pregunta que jamás tenía que haber hecho. Lo hace por mejor. Pero le pregunta a la que está dando el masaje, le pregunta que ¿cuál es la base? ¿Qué producto tiene la horchata para todas esas propiedades que dice que tiene, antioxidantes, etcétera? Y fijaos, no se oye, ¿no? Bueno, da igual. Da igual. ¿Qué es la horchata? Eh, bueno, eh, es una eliminar las toxinas. ¿Qué? ¿Qué? Eliminar las toxinas. Mirad, ya está, ya está, ya está, ya está. Mirad, esta es la horchata, ping, y la respuesta de la chica cuando le preguntan ¿qué producto es el que produce ahí que es la horchata esta del spa? Ya me la líquido otra vez. Sí, es un tratamiento novedoso y, bueno, tenemos la envoltura. La envoltura es el que está en ella. Sí, está siendo una envoltura que es purificante y desintoxicante y, eh, es, bueno, buena para la celulitis, para drenar, eliminar las toxinas. ¿Qué porta esta envoltura? ¿Quién componen de la horchata? ¿Qué componen? Eh, bueno, es una cosmética ecológica que posee el agua salina siete veces mayor que el agua que consumimos y entonces le hace o sea, es una cosmética es una cosmética ecológica que posee el agua salina siete veces más chata de esta envoltura. ¿Quién componen de la horchata? Eh, bueno, eh, es una... Déjalo, déjalo, déjalo. Recurrimos y ahora ¿cómo quito esto? Eh... Tú perdóname, José, pero... No sé por qué no están los botones de arriba. La presentación, ¿no? No, ya, ya. A la presentación quiero ir. Vale. Vamos a salir de aquí. Sí. O sea, que al final hablamos sin saber. Y vendemos sin saber. Miren, ¿han oído alguna vez el tema? El quinto es esto de los desodorantes. Vamos a ver. Se han puesto muy de moda, muy, muy de moda, los desodorantes con piedra de alumbre. ¿Sí o no? Con 0% aluminio. ¿Vale? Porque dicen, ahí tienen, de Sanes, porque dicen que se asocia normalmente el aluminio al cáncer de mama. ¿Por qué? Porque un estudio que salió que estaba asociado. Ese estudio que salió no ha podido reproducirse nunca. Es más, hay 25.000 estudios que demuestran que no hay ningún problema con el cáncer de mama, pero aquel estudio se han agarrado algunos y siguen ahí. ¿Qué ha ocurrido? Por el tema del aluminio. Entonces han sacado la piedra de alumbre. ¿Vale? Para sustituir entre comillas a los de aluminio. ¿A qué me refiero? A que, fijaos, no sé si se ve bien en la etiqueta esta. Dice 0%. Dice 0% aluminio. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Sí? 0% aluminio. Pero no, 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 no. Lo que dice, fijaos como después del aluminio no va ninguna coma. Dice 0% aluminio y debajo pone clorhidrato. Puesto debajo. No al lado. ¿Por qué? Porque tú lo ves y ves la piedra de alumbre y ves 0% aluminio y te crees que es... Que no lleva aluminio. No, no. Lo que lleva es 0% de clorhidrato de aluminio. Que es el que se ponía antes. Pero nadie sabe que la piedra de alumbre ¿por qué está formada? La piedra de alumbre está formada por una sal doble de aluminio. Y que cuando te la pones en el organismo y reacciona con el sudor, con el agua, etc. esa sal doble se disocia y al final ¿qué es lo que tienes? Aluminio. Exactamente igual que en el otro. Por ello, ellos ponen el 0% aluminio pero lo ponen aquí debajo del clorhidrato. La coma ahí es fundamental. Si la coma la pusiera después del aluminio estarían mintiendo. porque sí que lleva aluminio. Al final tiene exactamente lo mismo. Ahora, no todo es mentira. Por ejemplo, señora, sí, no, que matan por lo que viene, porque se ha asociado normalmente cremas que matan que la gente decía que mataban porque le producían el cáncer de mama. ¿Cuál es la frase más famosa dentro de los desodorantes españoles? ¿Por qué? ¿Cuál es la frase más famosa asociada a rexona? Que no te abandona. Y rexona porque no te abandona. Es un tema sentimental. ¿Por qué estás ahí pegado siempre a ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso tiene sentido decir que rexona no te abandona? Sí. Claro, que lo tiene. Fijaos ahora en los anuncios de rexona. Siempre aparece con el sistema Motion Sense. Siempre Motion Sense. ¿Y eso qué es? Pues eso es cierto. Eso es cierto. Eso es que los aromas los encapsulan. Los nano encapsulan. ¿Qué trabajo en eso? ¿Rexona? Trabajo en eso. Entonces, se nano encapsula el aroma. ¿Y entonces qué ocurre? Y entonces cuando tú te pones el desodorante las nano cápsulas se te ponen en la piel. Y tú, tú, con el paso del tiempo vas rompiendo esas nano cápsulas con el roce. Y entonces el aroma que va introducido dentro va liberándose poco a poco al medio. ¿De acuerdo? Y por eso el perfume aguanta más tiempo. Esa es la razón que no te abandone. Y en eso está basado en la nano encapsulación muchísimos productos de los que tenemos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, por ejemplo, ¿habéis visto los nuevos leggings de Nivea? Hay unos leggings de Nivea con el Q10 porque en fin dice la leyenda que Nivea alguna vez sacó un producto que no llevaba coenzima Q10 y entonces unos leggings ¿y los leggings de esos? ¿Qué dicen? Los leggings de esos son unos leggings que han puesto que llevan micro cápsulas y nano cápsulas con la coenzima Q10 y tú te vas moviendo te vas moviendo vas rompiendo las micro cápsulas y entonces la coenzima Q10 va sobre la piel. Ahora bien, ¿eso es cierto? Sí. ¿Eso está científicamente demostrado? Sí. Pero lo que está demostrado es que las nanocásulas se rompen con el tiempo pero ya que la coenzima Q10 o como el spray que ahora está de moda y que está eso lo saqué de un anuncio de una parada de autobuses un spray que se adiciona en los vaqueros y dice que también que con el roce de la piel se rompe sale cafeína y la cafeína que va sobre la piel reduce la celulitis. No, macho. Vamos a ver. Está demostrado que las nanocásulas existen. Está demostrado que con el roce y el paso del día se rompen. Está demostrado que llega sobre la piel. Ahora, que ya al tener en contacto con la piel reduzca celulitis ocurre... Eso ya no está tan demostrado. Pero siempre hay quien supera y van a aparecer mucho a lo largo de toda la mañana. ¿Quién supera todo esto? Nosotros. Nosotros no los científicos sino los murcianos. Este es un producto que tenemos nosotros en Lorca. Un sujetador. Un sujetador Firmin Bra se llama. Ojo, solamente se vende en el corte inglés y se están haciendo de oro. Exactamente lo mismo. Nanocásulas te la ponen en el sujetador y entonces dicen que se libera retinol, ácidos grasos, etc. y entonces produce unos pechos más tersos, más suaves, etc. Eso lo vendemos nosotros. Curiosamente dice que por la noche actúa mejor que por la mañana. No lo entiendo. Salvo que pase es una noche loca ahí en el PLA y las nanocásulas se estén rompiendo pero eso es la nanocásulación. Ahora, hay cremas cremas que envenenan. Aquí también me meto a los valencianos a los cuales les he salvado pero luego me vengué de ello. Les voy a contar. No hay casa donde no haya una crema hidratante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para eso? ¿Funcionan las cremas hidratantes? Sí. Sí. Para eso hay que conocer un poquito bien la estructura de la piel y dentro de la estructura de la piel tiene una importancia básica en la epidermis el estrato córneo. ¿Vale? Cuando tú tienes el que una piel esté hidratada ¿de qué depende? La gente se cree que cuanto más agua tenga la piel o más agua adicciones a la piel más hidratada esté y eso no es así. De lo que de repente realmente es de la estructura o de la relación lípido-proteína que hay en la membrana lipídica y lo que hay que hacer es mantener esa relación proteína-lípido. ¿Qué es lo que llevan? Llevan emolientes que son los que hacen que la grasa y las proteínas estén perfectamente estructurados llevan humectantes que sirvan para captar agua llevan oclusivos que hacen que no se pierda la humedad y llevan normalmente vitaminas de muchos tipos y funcionan. Claro que funcionan. Ahora bien también llevan parabenos le he dicho que luego hablaríamos ¿y qué son los parabenos? Los parabenos también se asociaron al cáncer de mama y entonces por otro estudio de esos que salieron y de ahí el 0% de parabenos. Vamos a ver las cremas hidratantes y todo el tipo de estos de cosméticos son muy ricos en agua y aparte llevan otros componentes y la mezcla del agua con los otros componentes es un sustrato perfecto para el crecimiento de microorganismos ¿de acuerdo? De forma que o adicionas algún tipo de conservante o la crema se va a tomar por saco en cuatro días ¿cuáles son los conservantes? Los parabenos los parabenos que hay en el mercado y que la gente tiene tanto miedo no tienen ningún riesgo luego hablaremos del riesgo no tienen ningún riesgo han pasado todos los controles y las concentraciones a las cuales se están adicionando están muy lejos de aquellas que han dado lugar a algún problema no hay que tener miedo a los parabenos en absoluto pero el 0% parabenos mola mucho ¿qué ocurrió? ¿qué ocurrió? Caso Mercadona el caso Mercadona es el caso uno de los casos más surrealistas que conozco ¿se acuerdan ustedes cuando ocurrió el tema de las cremas del Mercadona que hubo que retirar? bien y que todos los veranos no sé cómo pasa llega un whatsapp de alguien y explota otra vez el tema han retirado del Mercadona del Iplus no sé cuánto este verano a mí me llegó otra vez el tema ¿sabes qué ocurre? que escribí un artículo escribí un artículo demostrando por eso digo que el escepticismo está para unas cosas pero para otras dejar claro entonces ¿qué es lo que dije en el artículo? tuvieron que retirar cremas de Solker y de Deli Plus de la marca Hacendado ¿vale? y dije en el artículo ¿estaban bien retiradas las cremas? sí ¿las cremas había que retirarlas? sí ¿por qué había que retirar las cremas? porque esas cremas tenían dos compuestos la trietanolamina y el pronopol ¿vale? uno controlado de pH otro impedía el crecimiento de microorganismos ¿por qué había que retirarlas? porque resulta que decía la ley que esos dos compuestos no podían estar juntos no podían estar juntos ¿por qué? porque en determinadas condiciones se juntaban los dos no vamos a entrar aquí en la ruta en la reacción química pero podía dar lugar luego a nitrosamina las nitrosaminas siempre se han asociado al cáncer aunque nunca se ha demostrado en humanos entonces ¿había que retirarlas? sí la ley decía que había que retirarlas ahora ¿es posible realmente que se produjeran las nitrosaminas? sí pero para eso ¿es posible que esas nitrosaminas dieran lugar a cáncer? pues claro todo puede dar lugar a cáncer ¿en qué condiciones? pues tendrías que calentar la crema a 200 grados y comértela y entonces así era posible que te produjera cáncer pero realmente te morirías antes de otra cosa entonces ¿por qué digo que había que retirarlas? porque la ley realmente antigua y obsoleta decía que no podían estar esos dos compuestos entonces por eso había que retirarlos pero ¿había algún riesgo? no ¿qué hacía yo? yo confieso aquí por primera vez lo que yo hacía era nosotros compramos mucho allí en el Mercadona y entonces todas las cremas las apuraba hasta el final y cuando llegaba hasta el final llegaba allí a la Mercadona y digo oiga que he leído que las cremas estas cuando me quedaba un poco se la cambiamos no hay ningún problema entonces me la cambiaron bien ¿por qué digo esto? ¿qué es lo que ocurrió? pues esto es lo que ocurrió es que una vez me llamó un amigo que su mujer trabaja en la sección de cosmética de uno de los Mercadona de Murcia entonces me dijo José ve a tal Mercadona al que te dé la gana y pregunta por las cremas fui y pregunté y digo pero si yo he escrito el artículo si yo sé que no hay ningún riesgo que vayas y pregunte muy tallo oiga las cremas estas que han dado estimado amigo tu 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 empecé a hablarme y me quedé flipado me quedé flipado ¿por qué? porque me contó de P a P el post que yo había escrito en mi blog desmontando el riesgo de las cremas del Mercadona ¿qué había pasado? que de órdenes muy muy altas habían dado instrucciones que todos los mercadonas de España en la sección en la zona privada donde se cambian donde tienen sus cosas pusieran el artículo de mi blog y entonces se lo tenían que estudiar y a cada uno que le preguntaba estimado amigo ¿por qué? porque empezaba el blog estimado amigo estimado amigo entonces salvé le hice una campaña al Roich le salvé ahí y pero luego me vengué entonces ya lo verán entonces no había ningún problema hay más riesgo en una barbacoa que tampoco lo hay pero de que se formen o en los preservativos que la posible reacción a 200 grados que pudiera comer para nada no estoy diciendo que los preservativos ahora a ver si sale mañana el título de preservativo dan cáncer tal luego está el séptimo dentro de lo con 8 basta está la quimiofobia la quimiofobia quimiofobia es odio a lo químico estamos viviendo una época de la vida en la cual lo ecológico lo organo lo orgánico lo bio todo eso mola y lo químico es odioso lo químico artificial sintético es lo peor de lo peor y eso es lo que la gente piensa ¿vale? ¿alguien conoce esto? ¿de qué estoy hablando? ¿alguien se enteró del caso? es que esto ya fue hace tiempo ¿el caso L'Oreal? ¿el caso L'Oreal ¿cuál fue? el caso L'Oreal es que hay un anuncio hubo un anuncio y todavía está este champú es el champú el Vive Resist de L'Oreal y sale Jennifer Lopez y dice y decía esto es importante y quiero el trasfondo más que la risa del producto el trasfondo y decía champú el Vive Resist de L'Oreal con arginina una proteína con triple acción A B C joder entonces yo estaba en mi casa viéndolo y digo hostia no puede ser y lo pusieron otra vez al rato con arginina una proteína con triple acción el Vive Resist Jennifer Lopez digo bueno a nadie le van a dar el premio Nobel de química de este año encima yo soy bioquímico por conocer que la arginina no es una proteína sino un aminoácido ¿vale? y puse un tweet ese que está ahí yo es que tengo en el Twitter se me va quien me siga hablo de lo que sea pero puse ahí digo cada vez que en su anuncio L'Oreal llama proteína a la arginina el gran estrayer usted es un bioquímico recibe una puñalada si los aminoácidos levantaran la cabeza así haciendo la gracia empezó a correr el tweet empezó a... y no habían pasado ni 5 minutos y de momento en la cuenta de Twitter L'Oreal le sigue digo hostia tenemos un problema o no entonces como yo soy como soy porque no lo puedo evitar Rafa tengo la sangre que tengo dije sí ahora verás me fui al ordenador y empecé un artículo ya no un tweet sino un artículo diciendo que bueno que no hay que ser precisamente un Nobel para saber tal y que a cuento de qué yo ya me lo imaginaba a cuento de qué decía L'Oreal eso cuando L'Oreal es una de las empresas que más paga y es verdad y hay que reconocérselo en investigación las becas L'Oreal entonces la cosa hice el artículo la gente ya hay mil visitas dos mil diez mil veinte mil cincuenta mil digo madre mía comentario de ah no y entonces bueno ahí se quedó total que llego pasan las semanas y de momento mi mujer me llama y dice José han cambiado el anuncio como han cambiado el anuncio lo que dicen han cambiado el anuncio que ya no lo dicen me pongo a verlo y dicen con Arginina con Arginina un principio activo digo principio activo aminoácido no principio activo digo como que han cambiado claro yo cogí y que hice como soy muy necio para internet aunque aunque bueno si lo parece también cogí y fui rápidamente a los vídeos de youtube el que yo había puesto en el blog mío en el post diciendo lo que había pasado y los habían quitado todos y yo no me lo había descargado había puesto el enlace pero no me lo había descargado el vídeo los habían quitado todos ya en ningún sitio decía que la Arginina era un aminoácido pero como uno tiene muy mala leche dije si vamos a buscarlo en italiano en francés y ahí seguían diciendo Arginina proteína Arginina proteína Arginina proteína y escribí otra vez un artículo hasta que de momento mensaje de L'Oreal un mensaje ahí lo podéis leer en el blog al final que es lo que te venía a decir y paso rápidamente a la siguiente diapositiva lo que te venía ellos me dijeron una tal Pilar que es amiga mía ya la conozco me dijeron que haya sido un error de traducción digo y dice estimado José entonces contesté estimada Pilar vamos a ver soy de Murcia pero creo que L'Oreal tiene un servicio de traducción suficiente para entender que de proteína a proteína no hace falta ser Shakespeare para entender ¿vale? ¿cuál era el problema? ahora es la pregunta porque voy más allá y esto tiene repercusiones económicas y luego lo veremos ¿cuál era el problema? ¿por qué llamaban a la arginina proteína? ¿por qué? ¿era un fallo? ¿era un error? ¿por qué? porque como me reconocieron y esto es un problema que hay en la sociedad actual volvemos a la quimiofobia porque dijeron José te lo vamos a cambiar a principio activo lo cambiaron a todo pero aminoácido ácido a algo que va para el pelo olvídate que lo pongamos y entonces al principio pusieron proteína porque suena más colega más amiga más proteína y se negaron sí ¿qué ocurrió? pero cambiaron la publicidad y rodaron cabezas cosas que no me gusta que rodaran cabezas pero rodaron cabezas porque a uno muy 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 alto dijo que no es posible que L'Oreal se esté gastando el dinero que se está gastando en investigación en becas en premios etcétera y que hacen muchísimo por la investigación para que luego por una gilipolleta creyendo que la gente es tonta la estés en boca de todo el mundo porque esto es la portada una página entera del ABC si a veces uno sale de ABC que se va a hacer dice el blog que obligó a una multinacional cosmética a cambiar su campaña de publicidad no pongo lo de abajo porque abajo decía un simple blog de un murciano digo hostia entonces el blog el blog es simple de wordpress una cosa otra y murciano sí pero no hace falta tampoco está ahí pero fijaos con lo que queda detrás de esto fijaos con lo que queda detrás y luego está la nutricosmética ahí diciéndome el tiempo luego está la nutricosmética que es la octava del con ocho basta ¿acorda? todo lo que hemos visto hasta ahora todo es cosmética tradicional ahora está la segunda parte de la twin cosmética la que supe de ella a través de marilomo entero hablo de todo esto el producto estrella es el de Igneov un cuarto de hora y luego debate vale este es el producto de Igneov Igneov que ya se ha retirado del mercado porque se han peleado los dos miembros quienes sean aquí no paran de hacerle fotos cada vez que salgan unas marcas ya verás tú la que vamos a tener aquí Igneov Igneov quienes son Igneov son L'Oreal y Nesle casi nada que se juntaron ¿vale? son plan valenciano horchaterapia y tal pero aquí a lo grande pastillas Ignovel o Enoviol pastillas eficacia ante arrugas actúa sobre envejecimiento cutáneo la celulitis imperfecciones desde el interior todo nutricosmética se come bien ¿qué ocurre? ojo pasa una cosa y cambian las reglas del juego totalmente aunque sea de cosmética cambian totalmente ¿por qué? porque estamos hablando de pastillas y eso es una parte muy importante para entender luego la charla de después estamos hablando de pastillas que se comen claro y como ya se comen ya pasamos a la zona de alimentación y a la ley de alimentación ¿me seguís? ya no es crema no, no ya no las comemos ¿y qué pasa? que con las pastillas antes se podía decir todo lo que a uno le diera la gana todo porque no había ley tampoco y los alimentos que ayudaban al crecimiento y desarrollo al estereosidativo al aparato digestivo etcétera hasta que apareció en escena esto y esta es la autoridad europea de seguridad alimentaria y entró como elefante en cacharrería ¿a qué me refiero? a que llegó y dijo no, no aquí vamos a poner unas normas esto no puede ser a partir de ahora como os he dicho que ha hecho ahora la comética si quieres decir cualquier tipo de slogan de publicidad mándame los informes ¿vale? y si no no está permitido bien sacó un reglamento el reglamento más chapucero de la historia de Europa ahora veremos por qué porque aquí no es bueno antes he dicho que el de comética es bueno pero no hay un organismo que lo controle este ya no es ni bueno aunque si hay organismo que lo controle pero para controlar un desastre pues para eso no pongas nada ¿a qué me refiero? lo primero que hay que decir es que la gente no para de criticarme cada vez que pongo un artículo no, es que tú todo lo basas en lo que dice la EFSA como si fuese el 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 no, no, perdona es el organismo que marca la ley ¿de acuerdo? que dentro haya inútiles de gente que esté que haya yo eso de las conspiraciones yo no entro jamás pero es lo que marca la ley igual que si la Guardia Civil dice que puede ir a 120 tú vas a decir no, es que es mejor ir a 160 porque la ley dice a 120 cuando sea mejor a 160 pues a 160 o a 80 es lo que dice y ojo esto no es un tío que dice no, no tú tienes que mandar una solicitud a la agencia española ellos mandan un informe si logran conveniente a la agencia europea allí hay un dictamen por un panel de científicos que han firmado que ellos no tienen ningún tipo y se les puede caer el pelo y que luego bueno o sea que hay un montón de controles antes de que salga al mercado una cosa hay alegaciones tanto de declaraciones nutricionales de propiedades saludables de riego de enfermedad que va tanto sobre estas pastillas de las que hablamos como de complementos de alimenticios como de alimentos tipo actimel y todo eso del que hablaremos luego bien hay estudios in vitro hay estudios in vivo hay estudios en humanos todo eso te lo piden para poder poner una alegación vale fijaos lo que pasó después de ponerse en marcha ese reglamento de las 50.000 primeras solicitudes de la industria que antes podía decir lo que quisiera cuando mandaron los informes fijaos la estadística que solamente de las 50.000 fueron pasaban la criba 222 menos de un 0,5% es decir ¿qué me dice esto? me dice dos cosas uno que me estaban tomando el pelo antes de entrar a la ley porque si de 50.000 222 aceptan ¿qué está pasando? y dos que a partir de ahora puedo estar más o menos tranquilo ¿vale? ¿puedo estarlo? ahora veremos os puedo decir que dentro de los ingredientes que ha dicho la autoridad europea de seguridad alimentaria que sí que valen están sobre todo vitaminas y minerales algo de los ácidos grasos omega algo de la fibra vitaminas y minerales y dentro de los que no de todo desde la carnitina los famosos lactobacilos no han demostrado nada ojo la EFSA no dice en ningún momento que y la ciencia tampoco esto no sirve para nada no lo que dice es la información que tú me has mandado o la información existente no demuestra que pueda decir esto si hay dentro de X años nuevas evidencias científicas pues sí pero con la que constamos no una pregunta que deberíamos hacernos todos es ¿cómo es posible que el organismo europeo que controla diga que no a ingredientes que están siendo sujetos a muchísimas publicaciones positivas en revistas muy especializadas tanto en cosmética como en alimentación es decir ¿cómo nosotros como científicos mandamos y nos publican y luego coja la Unión Europea y diga este artículo no me vale no me vale no me vale ¿por qué? ¿qué está pasando ahí? lo que está pasando lo dice esto que luego se lo dejo lo que está pasando es que hay muchísima 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 investigación básica yo soy el principal defensor de la investigación básica pero no hay investigación en humanos por lo cual si tú has visto que determinado lactobacillus K6 hace algo en animales inferiores en microorganismos o in vitro eso hasta que tú no me lo demuestres en humanos no me vale extrapolar ¿vale? y la gran mayoría de la investigación que se hace es investigación básica pero poco investigación aplicada ¿por qué os digo que ese reglamento es una chapuza? porque tiene un fallo enorme ¿un fallo o no fallo? el fallo del 15% ¿el fallo del 15% en qué consiste? consiste en que la introduciendo en un producto el 15% de la cantidad diaria recomendada de un ingrediente de los que han sido aprobados vitaminas, minerales tú ya puedes decir cualquier eslogan cualquier tipo de publicidad que se le haya permitido a ese ingrediente vamos a ver algún tipo de ejemplo fijaos esto es un nutricosmético de Ineof L'Oreal y Nestlé dice que ayuda a la firmeza ¿vale? vale una pasta ingredientes luego veremos alguno incluso más llamativo pero ¿vale? estamos hablando de cosmética desde el interior licopeno antioxidante del tomate etcétera ¿qué es lo que ha dicho la Unión Europea sobre la efectividad del licopeno? negativo bueno isoflavonas de soja las típicas isoflavonas que siempre se ha dicho para la menopausia etcétera hay leche enriquecida en isoflavonas de soja ¿qué es lo que ha dicho la Unión Europea sobre las isoflavonas de soja? negativo pero fíjense ¿qué dice ahí? vitamina C ¿y qué hay ahí arriba? que no sé si lo ven bien un asterisco y tú te vas a la parte detrás y te dice que el único ingrediente que ha sido aprobado por la Unión Europea es la vitamina C pero claro ¿por lo que tú pagas es por la vitamina C? no es por todos los ingredientes esos estrella que le tengo claro lo que no dice en ningún sitio de la caja es que en una simple naranja naranja hay siete veces más de vitamina C que en cada cápsula y esa es la forma de que tienen de confundirnos aquí tenemos aquí con Matamoro y Neof fuerza capilar a este no le fue bien para el pelo el pelo ¿por qué? porque tiene las fitosteroles de no sé qué ingredientes de no sé qué pero ¿qué tiene ahí? no se ve bien zinc con un asterisco en 100 gramos de lomo de lomo de ternera tampoco hace falta ir a la mejor carnicería de alicante en 100 gramos de lomo tiene 5 veces más de zinc que el que lleva a la caja y si te pones en plan glamuroso en una ostra tiene 8 veces más y ese es el truco ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? que ya llegamos al colmo el colmo es decir bueno como se han por ejemplo se han se han aprobado no sé cuántas 12 o 15 tal health claims alegaciones saludables para la vitamina C entonces ¿qué es lo que hago? fijaos el truco y aquí tengo varios productos distintos drenante circubeín para las piernas firmeza tal ¿qué es lo que hago? lo que hago es cojo la vitamina C a unas cantidades ridículas ustedes ya y a estas horas que estamos es temprano ya van hasta aquí cojo vitamina C la rodeo de 6 o 7 ingredientes mágicos que tienen informes negativos y son y le pongo precio por esos ingredientes mágicos ¿de acuerdo? y digo que vale para la firmeza y digo vale para la celulitis ¿qué es lo que pasa? que luego hago así quito los ingredientes mágicos dejo la vitamina C y meto otros ingredientes mágicos que tampoco sirven para nada pero en vez de decir que ahora que sirven para la celulitis cojo otra de las alegaciones saludables que hayan aprobado para la vitamina C como por ejemplo el colágeno sirve para el colágeno y digo que el colágeno está en las venas que las venas son muy importantes para la circulación y te vende un producto para la circulación sanguínea dejo la vitamina C quito los 7 meto otros 7 ¿veis el truco? y saco toda una línea de productos que al final ¿en qué se basan? en una naranja ¿eh? a que nos reímos pero nos jode decimos ¿cabos en la puta? y ahora para terminar esta charla algo que me fastidia bastante algo que me fastidia bastante y del mensaje el mensaje que mando me voy a un congreso de lo mío bueno de lo mío trabajo en muchas cosas nano encasulación y sobre todo de polifenoles y me voy a un congreso de polifenoles esto está muy de moda ahora mismo muy 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 de moda pero quedaros con el mensaje de detrás y de momento aparece un gran científico español al cual le tengo mucho respeto en las publicaciones pero empieza a dar una charla y empieza a hablar de macroantioxidantes y estaba muy interesante macroantioxidantes era del CSIC y digo esto está chulo con muchas son antioxidantes liposolubles con alta capacidad de antioxidantes y de momento dice zasca y aparecen unas bebidas de belleza en el congreso era un congreso científico digo estas bebidas de belleza y entonces él dice que los macroantioxidantes forman parte de unas bebidas de belleza ¿vale? digo claro bebidas de belleza ¿vale? y esto está dentro de la nutricosmética ¿vale? pero ojo nutricosmética no hemos dicho que se bebe vamos a la alimentación me voy aunque me lo conozco al pelo al reglamento y el reglamento no tiene aprobado ningún macroantioxidante ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? te pones a estudiar las bebidas de belleza que están muy de moda y tienes anti-aging detox que ahora está muy de moda radias vitality y volvemos a la película a la película del asterisco que os he encontrado antes con la firmeza en 100 gramos de lomo de ternera podemos encontrar 7 miligramos de zinc 7 veces más que el que hay aquí en 100 gramos de kiwi hay 4 veces más que el beauty and go radians que hay aquí ¿por qué digo que este tema me fastidió mucho? y quedaros con el mensaje porque esto ya no esto ya estamos pasando es decir aquí estamos hablando de científicos que están avalando este tereo de productos que ojo escribí sobre ellos y dudé mucho en escribir pero me atreví a escribir ¿por qué? porque aquí cargué contra el CSIC el CSIC ¿por qué? el CSIC ¿por qué? porque eso era una presentación científica era el CSIC es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas órgano al cual respeto muchísimo y que hace muchísimo por la ciencia de este país pero yo creo que hay veces que se equivoca tú vas a la avenida está la nueva que ha salido este verano y ahí me dice entonces escribí y dije que que no puede prestarse la investigación y los centros a esto que no puede centrarse en prestarse a estas estrategias que si que si de verdad tus macro antioxidantes crees que son tan buenos como dices que no lo dudo mándalos a la EFSA a la Unión Europea que te den el aval y perfecto pero no me vendas los macro antioxidantes y luego me das la ETA del asterisco entonces me contestó duramente y que no que eso no prestaba el aval que solamente era la investigación digo no mira si aquí esto fue el post lo podéis leer tal si ahí aparece patentado comercializado bajo patente del CSIC en ese momento tú ya estás dando tu aval si en la página web del CSIC lanzamiento de Beauty and Go bebidas como antioxidantes y tal y si aparece en imágenes de comercialización del producto estás prestando el aval y que es lo que la gente ve en ese producto qué es lo que la gente ve por qué compras el producto y no el de al lado porque aparece el CSIC por todos lados y le da un tal entonces ojito con esas cosas esto es que estás en contra de la aplicación de la industria de la aplicación no no estoy en contra de nada lo único que te digo es que cojas estos macro antioxidantes que te den el valor positivo y no metas asterisco ni metas rollo no te prestes a eso la última diapositiva de esta parte se vende solo en el corte inglés y están publicitados por grandes personajes por favor porque luego entraré en el tema que levanten la mano quien crea despierte quien crea que los famosos solo voy a hacer la pregunta luego diré mi opinión que los famosos tienen responsabilidad en esas cosas en las cosas que anuncian que los famosos tienen responsabilidad en las cosas que anuncian de algún tipo moral pensáis la mayoría que la tienen que levanten la mano quien crea que no la tienen que no la tienen algunos bien luego hablaremos voy a ver una cosa esto desde el punto de vista ético lo ven ético esto estoy hablando ético esto del asterisco de te vendo por un pastizal los productos tal aunque luego la vitamina C hombre yo ético no lo veo pero cada uno que piense lo que quiera es legal por lo que os he contado del asterisco sí pero ojo ojito ojito porque mirad lo que dice la ley de la publicidad dice actos de engaño y yo digo que son legales o creo que espero quiero creer que son legales pero fijaos lo que dice la ley de publicidad artículo 5 acto de engaño se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que y ahora viene el tema aun siendo veraz aun siendo veraz por su contenido o presentación induzca o puede inducir error a los destinatarios o sea que un engaño no es solo que no te diga la verdad sino que te puede estar diciendo de la verdad pero inducirte a error y eso es un engaño vosotros creéis que se induce a error cuando pongo así de grande determinado ingrediente y luego te meto vitamina C y te la escondo con un asterisco y tal hombre inducir a error te puede inducir a error si o no porque a lo mejor si supieras que estás pagando 7 veces más que una naranja a lo mejor no lo harías y tiene el mismo efecto vale también es verdad que hay cosas que no entiendo ¿a qué me refiero? a resoluciones de la EFSA que dice que no hay ningún no está permitido comercializar un producto o que no se ha visto la evidencia científica que lleve licopeno vitamina E luteína y silenio mezclado para una gel y tú te vas aquí y te ves no se ve bien exactamente los mismos es decir te mando los informes me dicen que no pero lo comercializan en este para la protector solar y aquí ya no utilizan ni la táctica del asterisco ni uno de los ingredientes que aparecían está aprobado por la EFSA pero lo vendo pero más allá del mensaje entonces ¿quién tiene la culpa? ¿quién tiene la culpa? la ley no si la ley está puesta ahí y dice que tiene que llevar un ingrediente tú no lo pones y lo vendes y se está vendiendo ¿quién tiene la culpa de esto? la administración ¿por qué? porque no se retira ¿vale? sí que hay algún tipo de protección ante todo esto ¿qué? bueno han habido casos a L'Oreal le dieron un palo porque Penélope de Cruz anunciaba un rimel que luego eran estas postizas eran pestañas postizas le pegaron un viaje entonces de momento a Dior la sancionaron por lo mismo luego parece ser que fue L'Oreal la que dijo ya me habéis multado pero si todos hacemos lo mismo y denunció a Dior y a Dior también la denunciaron ¿quién lleva eso? la asa inglesa autocontrol y dice cuando sale aquí autocontrol en España pero es que en autocontrol están metidas en las mismas empresas no son formas de controlar no son formas de controlar y nutricionalmente la pseudociencia porque todo esto es pseudociencia y es uso del mensaje científico en todos los que hemos visto pero esto nutricionalmente es bueno o no es bueno pues eso os lo contaré en la en la siguiente charla ¿vale? bueno espero que os haya gustado esta parte de la cosmética nutricosmética los ejemplos etcétera y ahora estoy dispuesto ¿no? a cualquier pregunta a lo que creáis aunque antes de levantaros al café os voy a poner en este momento un vídeo de un minuto pero antes primero las preguntas hola buenos días estoy un poco afónica pero mi pregunta es que ¿cómo sabemos que que esos ingredientes están aprobados si todos tienen asteriscos o ¿cómo sería? esto es lo que nunca debe contestar un fonente ha preguntado por si alguien no lo ha oído de qué forma podemos saber qué ingredientes están aprobados qué no dónde está el asterisco dónde te vas a quedar a la siguiente charla pues te la contesto en la siguiente porque es parte de la siguiente ¿de acuerdo? yo voy a dar los enlaces las formas cómo saber cómo saber porque siempre digo que la pseudociencia no puede basarse y a veces caemos en ello lo primero la pseudociencia caemos en reírnos de la pseudociencia sin dar alternativas sin dar soluciones sin explicar el porqué sin ver fuentes donde pueda demostrar lo contrario jajajaja eso da alas a la pseudociencia ¿vale? entonces he traído una serie de diapositivas y de enlaces para que veáis cómo se puede saber que es complicado o engorroso complicado no pero dices tú y ahora tengo que ir ya pero es la única forma pero hay formas de saberlo hola buenas quería preguntar que en la legislación que es sobre cosmética que había comentado que le parecía bien el punto ese de la hipérbole que no le gustaba que la exageración en la publicidad si cree que las empresas del sector han presionado para que se metiera ese punto y poder agarrarse ahí como un caso para salvarse mi opinión personal pues mira no te tengo que decir que no te tengo que decir que no odio y voy en contra de mensajes conspiratorios de que han presionado las empresas evidentemente sería absurdo absurdo y lógico y vivir en el mundo de banner y flappy decir que no hay presiones de la industria tanto alimentaria como cosmética que presionan incluso para que salgan determinados reglamentos pero yo tengo que creer que no solamente te voy a decir una cosa en el reglamento este del 15% que he contado que mete el asterisco y tal os voy a contar una cosa resulta que ese reglamento no es el original resulta que se juntaron durante dos años es que te estoy respondiendo durante dos años se reunieron científicos de todo el mundo para sacar un reglamento y el reglamento era muy bueno y ese reglamento llegó al parlamento europeo después de estar dos años trabajando en él ese reglamento no permitía lo del 15% lo del asterisco y sabéis lo que salió en la votación en la votación que están votando los que componen la comisión no están votando los científicos sabéis lo que salió fue arrasado negativamente y luego por arte de magia en cuestión de nada porque los científicos se cabrearon y dijeron que no contaran con ellos para el siguiente reglamento por arte de magia salió el nuevo reglamento con lo del 15% ¿quién habló ahí? ¿qué pasó ahí? no lo sé pero tampoco que sea un lince yo solamente quería comentar investigadores del CSIC que por ejemplo nos pasabas la investigación de este compañero del CSIC un gran científico entonces bueno un gran científico por ejemplo reconocido por ti los ciudadanos de a pie desconocemos pero efectivamente vemos que está avalado y entonces eso es santo lo compramos lo consumimos estamos vendidos estamos vendidos al criterio de ciertos científicos y que otros estéis ahí vigilantes ¿no? este caso yo creo que casos como este que ocurren son mínimos yo confío pero confío de verdad en la labor de la ciencia en la labor de los científicos y son casos muy muy excepcionales muy muy excepcionales entonces no es que estemos vendidos todo lo contrario todo lo contrario tenemos que creer en eso pero pasan cosas que no deberían pasar con la ley en la mano el 15% no hay ningún problema pero a mí se me ahora os voy a decir una cosa a mí se me es decir fue duro escribir sobre eso fue duro porque no es fácil parar de un call pero lo que yo no podía hacer es en ese caso es conocer algo y decir vale si eres L'Oreal si eres la administración si eres Danone voy a por ti pero si eres no porque claro como eres de los míos no entiendes tiene que hacerlo en su contestación ahí están sus argumentos no porque entonces me decía que es que tú no apoyas la investigación industrial digo pero que dices si yo estoy diciendo que es cojonudo pero mándalo que lo aprueben y evita estas estrategias comerciales ahora bien también alguna crítica alguna crítica a no sé si aquí alguien lo conoce el blog mío pero hago una crítica a los lectores del blog y el blog no va mal estamos hablando de cuatro de visita anuales se va a llegar este año pero una crítica y hago una crítica a los divulgadores a los escépticos y a todos ellos y estoy cabreo ¿por qué hago una crítica? porque cuando pensad porque cuando escribo un artículo sobre un producto de estos ahí tengo decenas centenas a veces de comentarios no sé qué esta empresa no está boom 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 también tengo de todo también tengo insultos para amenazas de muerte así ¿eh? sí esas no aparecen ahí pero hago una crítica a que cuando hago un post como ese como ese los centenares de comentarios ¿sabéis a cuántos se reducen? a 5 o 6 a 5 o 6 porque ojo pero mi cuenta de twitter por mensaje directo me llegan centenares de felicitaciones ¿me entendéis lo que os estoy diciendo? lo que os estoy diciendo es que ya José cojonudo pero mi nombre que no aparezca en los comentarios de un post en el cual has disparado a la universidad o al este entonces ¿entonces qué somos? ¿escépticos de qué? eso es lo que llamamos pseudoescépticos los que cuando es sí lucho contra las excepciones pero si a mí me puede salpicar en algo yo me escondo y allí no quiero que aparezca mi nombre ¿sí o no? y eso es así más cosas bueno has empezado diciendo que no has divulgado al científico pero con ese tipo de charlas y el blog y tal yo creo que hace una labor muy importante aunque tenemos que estar ser un poco esceptivos contigo porque has contado la historia de L'Oréal has mostrado ahí la imagen de París pero no has dicho lo del viaje que te ofrecieron no bueno espera espera no me haría la pregunta ¿cómo lo sabe? que ese 0% parabenos esa alarma con los parabenos dices que hubo un estudio que alertaba sobre el riesgo que podía tener el caso es que quiere decir que antes se utilizaban los parabenos de repente sale ese estudio se alertan y no lo que quiero ayer es sobre esa historia bueno eso es conocido el principio de precaución que cómo está en el fondo ahí hay un poco un problema ¿no? en cuando sale un producto sale un componente que más adelante se demuestra o no que puede tener algún problema eso la ley cómo puede ir cómo está por ahí cómo se puede controlar eso mira te contestaría iba a contestar porque más muy enlazada es lo mismo que a tu compañera ¿vale? pero bueno ya te adelanto la siguiente conferencia hay una diapositiva que solamente la palabra que aparece es principio de precaución ¿de acuerdo? entonces hablo del principio de precaución pero primero vamos a dejar las cosas claras porque hay insinuado una cosa que no me gustó un pelo hay insinuado lo del viaje a París de acuerdo con L'Oréal sí pero tenías que ser más creyente en mí todavía como si fuera yo lo tal ¿por qué? porque es verdad me ofrecieron un viaje a París me ofrecieron un viaje a París porque me mandaron cuando el tema de L'Oréal eso fue en la época que se creó el centro del cabello el nuevo centro del cabello en París y no sé qué entonces me mandaron un mensaje directo a los de L'Oréal y me dijeron José por favor no puedes dar tu número de teléfono digo el abogado el abogado entonces yo estaba con mi mujer al lado y José ni se te ocurra digo no, no, no me da 6, 7, 9 me gusta el tema entonces me llamaron me explicaron estuvimos hablando y entonces me ofrecieron un viaje para conocer el centro del cabello entonces yo en un momento de suprema estupidez y de dignidad dije no voy eso no lo has dicho no voy entonces mi mujer me mataba dice que ahora todo esto fue un viaje a París y ahora no vamos y no fui a París vale entonces sobre el principio de precaución aunque luego entraré un poquito más allá solamente voy a decir una cosa se está utilizando el principio de precaución de forma tergiversada incluso torticera se está utilizando el principio de precaución para impedir el avance de las nuevas tecnologías si nos basáramos en lo que dice la gente del principio de precaución iríamos en carreta y no iríamos en aviones ni en trenes eso quiere decir y ya me adelanto y ya no lo diré luego porque ya lo decimos ahora eso quiere decir que hay que permitir la comercialización de cualquier cosa sin los controles necesarios no como decía un amigo mío Guillermo Pérez de la Universidad de Castellón dime que has desayunado hoy que has desayunado un café solo un café solo ese café solo por el principio de precaución ¿es seguro ese café? ¿es seguro el café? sí ¿por qué lo sabe? yo no lo sé yo no lo sé si el café es seguro yo no sé si ahora nos tomamos un trozo un croissant y es seguro pero es que tú tampoco puedes saberlo lo que puedes saber es que con las evidencias científicas que hay a día de hoy basadas en los años de experiencia y en todos los estudios científicos a día de hoy no hay ningún riesgo por el consumo de ese café pero no tenemos ni repajonera idea si dentro de X años se va a ver que nos hemos estado metiendo a algo que tal no ahora bien entonces la gente dice ah como no sabemos lo que va a ocurrir dentro de 40 años no tomamos no pasamos en principio de precaución no que es en lo que salgarán los de los transgénicos tú no puedes saber que lo que te has tomado hoy es seguro lo que sí puedes saber es que con las evidencias científicas los controles que hay hoy en día y la evidencia es seguro ¿de acuerdo? entonces en los parabenos a día de hoy con las evidencias científicas que hay a los niveles que se están añadiendo los parabenos y son permitidos son seguros que en 20 años se demuestre pero eso jamás se sabrá con nada y agarrarse a eso para impedir el avance de las nuevas tecnologías es lo que está ocurriendo eso es el principio de precaución ¿vale? lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo Gracias por ver el video.